Hace tiempo que no te veo, sin sentir por lo que yo tengo, y no va a lo que está sucediendo, el que lo piña no le está sin miedo. Hace tiempo que no te veo, sin sentir por lo que yo tengo. Hace tiempo que no te veo, sin sentir por lo que yo tengo, y no va a lo que está sucediendo. ¡Tenemos la bendición!